Esta semana han pasado muchas emociones en la casa de los famosos Colombia, altercados entre los famosos luego de la prueba de liderazgo que desencadenó en discusiones y en que las treguas pactadas llegaran a su fin. Otro de los acontecimientos que dejó en shock a los participantes se dio el pasado 23 de abril, en el capítulo 73, cuando Ornella contestó la llamada al jefe y ahí le ordenaron abandonar la casa. Esto causó conmoción entre los famosos, quienes no tenían ni idea que era un beneficio y no un castigo. La actriz caleña manifestó su anhelado de cambiar de habitación, Marta Isabel Boraños, del infierno al cielo para compartir un espacio con su tinga láptico. Recientemente el jefe le puso una misión, si la lograba podría cambiarse de habitación. Esta consistía en que ella invitará a una de sus compañeras con las que menos afinidad tiene para que meditaran juntas. Marta Isabel invitó a Karen Sevillano para compartir un espacio de meditación y en medio de la profunda conexión que hubo, la actriz caleña reveló en medio de lágrimas y visiblemente afectada que se sintió muy mal por la conexión de Karen, fue sincera y ella no podía mentirle por el reto que le asignaron, además temía que su reacción no fuera positiva. Tras esta situación, Marta habló con Karen y pese a las consecuencias que esto conllevaría, le reveló sobre la verdad de la misión que tenía de invitarla a meditar y que de lograrlo podría cambiarse de habitación. Karen recibió con sorpresa las palabras de la actriz. Marta continuó explicándole que se sentía muy mal por lo que había pasado porque ambas habían tenido una conexión muy genuina en la meditación y le pidió perdón. Tras esto, Karen le aseguró que guardaría tranquilidad, que entendía la situación y que podía comprenderla y le reiteró que ella quiere que manejen sus diferencias en paz, entendiendo que en su momento que compartieron no van a ser mejores amigas pero tampoco enemigas.